Es un día muy tranquilo. En la guardia miércoles en realidad pasamos un día muy tranquilo. Hay poca afluencia de pacientes hoy en día. ¿Qué tipo de casos son los que más se presentan en el caso de los menores? En realidad que ahora el mayor porcentaje de casos son los casos respiratorios y también las náuseas y los vómitos. ¿Por qué se da un aumento de estos casos en estas fechas? Hay muchos casos de intoxicación alimentaria, muchos casos de gastroenteritis por algún virus y los casos respiratorios la mayoría son virales. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a los padres de familia ante este tipo de episodios donde se dan casos de enfermedades respiratorias y también en el caso de gastroenteritis? Bueno, con respecto a las enfermedades respiratorias son las que ya conocemos. El uso de tapabocas, el lavado de manos frecuentemente, ¿verdad? Y si hay contacto, por ejemplo, con algún caso respiratorio, ya sea COVID o influenza positivo, tomar las medidas ya conocidas. Con respecto a los cuadros de gastroenteritis, ya sean náuseas, vómitos o diarrea, tratar de cuidar mucho en estas fechas la alimentación, sobre todo el exceso de alimento en los niños. ¿En el caso de las enfermedades respiratorias hay casos de COVID en niños, doctora? Sí. Y particularmente en mi guardia todavía no he constatado ningún caso de COVID, sí de influenza mayormente, pero de COVID aún no. ¿Y de estos niños tienen sus vacunas al día? Niños mayores de 5 años sí, pero captamos todavía niños que no tienen vacunas, se captan todavía. ¿Por qué? Gracias.